Buenos días, mi nombre es Iván y hoy cocinamos tarta de calabaza. Queda buenísima. Intro y comenzamos. Cogemos cuatro cachos de calabaza. Les quitamos la cáscara y todo lo que tiene por dentro. Les cogemos y les rayamos. Cuando tengamos todas rayadas, cogemos una masa filo. Esta la compramos en el Mercadona. ¡Vamos! 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 Esta masa filo se encuentra en el Mercadona. Las extendemos todas bien. ¡Vamos! 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 Esta masa si no se seca mucho. ¡Vamos! 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 Subiendo todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y echamos azúcar. Lo echamos porque la calabaza rallada suelta agua. Y ponemos canela. A quien le guste la canela. A mi me gusta. Y vamos enrollándolo. Y así queda. Y luego os enseño como queda la bandeja. Esta ya es la última. Esta ya es la última. Volvemos a echar un poco de azúcar. Y canela. Las enrollamos todas. Y así quedaría. Mirad como ha quedado. Y ahora hay que echar mantequilla también. Para que no se seque. Echarlo con mucho cuidado. Para que la masa no se seque. Hay que echarle bien de mantequilla por todos los lados. Pero con cuidado que se rompe. Y ya está aquí. Y ya está ahí. Y ya está aquí. se seca rápido la temperatura tiene que ser a 180 grados y el tiempo pues de 20 a 30 minutos y así queda después de 23 minutos esto queda un trocito de calabaza y lo he echado a azúcar y lo he horneado también con los rollitos y está riquísimo y ahora lo cortamos y lo echamos azúcar glass por encima las cortamos, las ponemos en un plato y le echamos el azúcar glass quedado ya duro este post es un típico romano y turco en rumanía se hace mucho un buen provecho y dar un buen like gracias aproveche gracias gracias